El fútbol que se está viendo en España o nada atrás o nada Ni eso es fútbol ni eso es nada Yo como entiendo una amiguita de fútbol porque me he llevado 30 años jugando en los juveniles He visto el fútbol antiguo que era más duro Por eso cuando escucho a los fútbolistas que parecen mariquitas Porque si tengo cargadas a los tores, porque si tengo un tirón muscular Un tirón muscular Una bala y una piocha te da barra a ti Yo voy a ver Cádiz todos los domingos y me siento detrás del banquillo con mi paquete de armeñanito Y del tirón el estrenador ya me está mirando Y yo nada más con la miradita le voy indicando Si no lo miro es que va a dominar Porque yo sé lo que es el fútbol Porque he jugado mucho yo en el fútbol Yo empecé siendo un niño Yo con una simple naranja de hacía 100 boladitas Y por eso me llamaban por todos lados Entera niño Yo tenía una rapidez Con la pelota en los pies Con decirte que se entraba y remataba lo mismo Yo antes de saltar al campo Me fumaba dos paquetes De educado por derecho Pa' que nadie pudiera a mí decirme De que yo no Me parto el pecho Si señor Muchas gracias ¡Vale!